...caigan sobre mi institución y sobre toda esta gente hermosa que están festejando hoy, tu día, con todo cariño, mis visitas Cochancas, la vida. Muchas gracias, señor Naya. Demasiado, muchas gracias, muchas gracias. Yo soy la presidenta de... Gracias. Muy buenas tardes. Los concurrentes que están acá en este... No sé, pues, tira como se llama, ¿no? Arturo. A ver, a mi hermano, Jesús, Jackie. A mi hermano, Jesús, yo soy Carmen, que no fue nada mayor de mí en este año, como también yo me incluyo, estar con ellos. A Luis Zavala. Luchito, gracias por traer esta linda cuadrilla. Gracias, Lucho. Gracias a la esposa linda. Gracias a la madre linda. De verdad, te agradezco públicamente, que linda. Y la orquesta, que más o menos está tocando, por mi madre. De repente, de repente, se va a ir a morar más tarde, carajo. ¡Inclusión! ¡Saludos, papito! ¡Papito Limaya! ¡Ay! A mi hija, Carlitos. A mi hermana Magalita. A mi esposa Mari. A todas las familias, qué lindo que estamos jugando acá. A las familias Mochi. A todas. Vamos a esperar, mírame, qué lindo baile, lo que va a ser de la familia Luis Zavala y esposa. Es atorantada. Con todo el gozo, al mundo de las muchachas. ¡Eso es Luis Zavala! ¡Eso es Luis Zavala! Lo chito, lo chito Zavala. ¡Argulloso porque... ¡Argulloso porque le deja agua! ¡Ah, fin! Luis. ¡Una palabra Luis! ¡Una Luis Zavala! ¡Gracias! 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 a los mayordomos que estamos a esta fiesta si, a ver a los nuevos mayordomos que vamos a ver por su maño quisieron que igual pase como lo este es lo que vamos a pasar no igual no que sea algo mejor saludos 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 y maya y todos mis hermanos lindos de mi tía de mi esposa Maribel Chamorro la niña de Rosaria está bailando más bonita que la niña de Rosaria saludos saludos Es un vestimenta para ese tráfono. ¡Eso, José Fierro! Es zapato de la muerte. ¡Qué te saludo, Vida Limayla! ¡El vaso fina de Perú! ¡Eso es zapato de pellejo! ¡Eso es un poquito de limaya! ¡Suyamita! ¡Gosa, goza! ¡Gosa! ¡Puñito de limaya! ¡No, deína, pa' mí, no me voy a ir. ¡Eso! ¡Hola, mis hijos! ¡Hola, mis hijos! ¡Hola, mi hijo! ¡De verdad, Maraluz! ¡Está aquí! ¿Dónde está mi hermano, Jesús? ¡No! ¡Ya está soñando! ¡Ale! ¡Qué, qué! ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué armonía la arquitecta! ¡De ropa de jero! ¡No, hermano, Guadalupe! ¡Qué gocemos todos! ¡Su llamita está muerto! ¡Ah! ¡Su llamita está muerto! ¡Por eso es lo que se le ocurre! ¡Oh, oh, oh! ¡Perdita Limaya! ¿Qué opinan de la fiesta de los hermanos Guadalupe? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La banda, la sinfonía, ¿cómo está? La banda, primero puesto. Por lo menos, eh. Primero puesto la banda. La banda, primero puesto, la banda. Primer puesto. ¡Banda, banda! La orquesta. ¡Ay! ¡Llegó Manchita! ¡El único animal horda del paro! ¡Llegó el único! ¡Iván Cruzado! Buenas tardes, señoras y señores. Linda fiesta. Grande, grande, grande. Hoy nos quedamos hasta el dulce amanecer. ¡Eso! ¡Baila, baila, boza, boza! ¡Ferga fiesta! Hoy vamos a gozar, vamos a bailar. ¡Eso! ¡Qué rico, mami! Al estilo de nuestra santa tierra, calma, la bella perla de los Andes. ¡Ado Claudio Vidal! ¡Eso! ¡Carlos Pérez! ¡Presente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por favor, una carta de cerveza al escenario! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Baila! 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 ¡Ah! ¡Sí se anda! ¡Eso! ¡Raúl lanzó! ¡Vengan las palmas, señoras y señores! ¡Vengan las palmas! Para este grupo de chauquinadas, a través de Cibra Paraco Musicada, los hermanos...